Ante el primer semestre del gobierno de Miley, comenzando el segundo, y para eso nada mejor que hablar con él. Él es Facundo Nehamsky, analista político y director de Opina Argentina. Facundo, Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Sergio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación, Facundo. Bueno, la verdad que quería hablar con vos porque tienen un trabajo bastante reciente. Lo primero que te quiero preguntar es cómo, a seis meses de su gestión, ¿cómo está la imagen del presidente Miley? Bueno, la imagen del presidente está estable. Es una presidencia que se caracteriza por tener, desde su inicio, valores de apoyo muy similares al porcentaje de votos obtenidos en la segunda vuelta. Es decir, alrededor de entre 50 y 55 puntos de imagen positiva sostiene el gobierno, casi de manera invariable, en términos estadísticos, siempre dentro del margen de error. Es un gobierno que tiene en contra, que no ha logrado, a diferencia de lo que sucedió tanto con Alberto Fernández como con Macri, no ha logrado todavía penetrar, como decimos nosotros, en filas enemigas. Es decir, que seguidores de otros espacios políticos, en los inicios del gobierno cambien su percepción respecto del que fue el candidato, al que ahora es presidente, y pasan a tener una imagen positiva por el solo hecho de su condición inicial de presidente y de apoyarlo. Esto no ha sucedido en el caso de mi ley, y tiene como aspecto positivo en términos de sus atributos, que es, en comparación a otros gobiernos, uno que ha tomado medidas muy drásticas de entrada, me refiero a un ajuste estructural del gasto público muy profundo, y sin embargo eso no le ha significado caída relevante en términos de los apoyos, ¿no? Es decir, no aparece todavía o no aparecen todavía en términos significativos votantes de mi ley arrepentidos. Entonces, daría la sensación que ese ajuste es visualizado por muchos de sus votantes, por la mayoría, como un cumplimiento del contrato electoral, ¿no? Bien. Entonces, bueno, me parece que su imagen navega entre esas dos, entre esas tensiones. Bien. Fasano, siempre se dijo que, bueno, que mi ley tenía un fuerte respaldo de los jóvenes y de los, al menos de algunos sectores populares. Digamos, ¿esa valoración sigue estable? ¿Ha cambiado? ¿Ves algún cambio ahí? Mira, ahí lo que observamos es, hasta el mes pasado, la configuración, la estructura sociodemográfica de sus votantes era parecida a la que tuvo inicialmente al momento de la elección, ¿no? Es decir, un componente muy importante de jóvenes, jóvenes que además lo apoyan y tiene una imagen positiva respecto del presidente por encima de la media, varones y un componente policlasista con muchos votantes de sectores bajos, sobre todo en comparación a las tradicionales fuerzas que se oponen al peronismo, que suelen tener mayores dificultades en esos sectores. Y la última encuesta, en esta que somos ahora, aparece como una composición más homogénea, ¿no? Ahora, perdón, no sé si es por una cuestión vinculada, no sé si es por una cuestión vinculada con un cambio de tendencia, con un cambio de la configuración de sus apoyos, o a veces alguna de las muestras puede fallar y puede mostrar resultados un mes que después no se sostienen a lo largo del tiempo. Por eso, por ahora te diría, no veo variaciones, si esto es cambio que vemos en estas cuentas, eso tiene el tiempo, probablemente veamos un nivel que tiene como apoyos una mixtura de lo que fueron sus apoyos iniciales, más varones, más jóvenes, con los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? Bien. Más gente mayor, más mujeres, y eso le dé un equilibrio a la composición de su sostén. Bien, estamos hablando con Facundo Nehamsky, analista político y director de Opina Argentina. Estamos ante, bueno, el tratado de la ley en el Senado, que tiene media sanción de diputados, que va a ir separado finalmente, ley bases de paquete fiscal. ¿Qué valoración hace la opinión pública de acuerdo a lo que ustedes pudieron investigar al respecto? Mirá, a ver, para la ciudadanía en general, este tipo de discusiones son grandes títulos. Claro. Y ellos suelen, el ciudadano de a pie, como decimos nosotros, que no está todo el día informándose sobre las idas y vueltas de la política y de la economía, tiene en general una posición muy vinculada a su ascripción política. Es decir, perdón, ¿eh? El paquete fiscal proviene del gobierno, lo apoyan aquellos que apoyan al gobierno y viceversa. Entonces, en general, los alineamientos son en este sentido, salvo con algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de ganancias, ahí hay una mayoría que sostiene, que está en contra de la reposición de ganancias, ¿no? Independientemente de que después, en términos generales, puede apoyar al presidente, ¿no? Pero la gente, salvo con aquellos temas que lo afectan muy directamente, sus posiciones en general se mantienen alineadas con sus posiciones políticas, ¿no? Bien. Facundo, estamos ante el comienzo del segundo semestre. Bueno, recuerdo a Mauricio Macri vendiendo ese segundo semestre con muchas bondades. Bueno, mi ley me parece que está en el mismo camino. Cristino, lo que te quiero preguntar es, ¿el gobierno a partir de ahora empieza a enfrentarse con las consecuencias de sus propias acciones o de sus propias inacciones, aunque aún, como bien vos lo contás, no pague costo político de imagen? Mirá, hay un momento que nosotros lo llamamos en nuestra oficina, en las charlas que tenemos con el equipo, de trabajo, el momento en que deja de ser efectivo gobernar con el espejo retrovisor. ¿Qué es gobernar con el espejo retrovisor? Echarle la culpa a la herencia recibida, básicamente, ¿no? Hay un momento que la sociedad dice, bueno, pero para algo te elegí a vos, ¿no? No me digas más que fue Cristina, en el caso de Macri, que fue Macri en el caso de Alberto. Y hay un momento que le va a llegar a mi ley que la sociedad le va a decir, bueno, ahora está por la tuya, ya está, yo te di todo lo que necesitas. Ahora, todavía no estamos en ese momento. Sí noto, noto en ciertos debates, en ciertas discusiones que se dan sobre todo en los estudios de títulos cualitativos, que la sociedad empieza, una parte, ¿no?, de los votantes de mi ley, empieza a señalar que la oposición no lo deja hacer. Bien. Eso es un momento crítico, difícil para un presidente, porque, por un lado, hay hablar de una solidaridad y de un señalamiento de culpas por parte de la sociedad hacia la oposición, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de la fortaleza de la oposición y la debilidad de un presidente, ¿no? Claro. Entonces, si el presidente en la transición no logra hacer que la economía se reactive, se recupere y que la sociedad empiece a sentir bienestar, es decir, que empiece a sentir que de alguna manera esas expectativas positivas que tenía se articulan con una realidad que también es positiva, bueno, ahí corre el riesgo, o existe el riesgo de que la sociedad en algún momento pase de esa sensación de que es la oposición la que obstruye al presidente a una sensación en la cual es el presidente que no puede, ¿no? Clarísimo, Facundo, te agradezco mucho la comunicación, recuperate de esa tos y, bueno... Te pido. Hasta que estaba hablando con ustedes, estaba perfecto, no sé si el esfuerzo, algo me pasó que no puedo pagar de esto, solo espero por respeto a ustedes que no se me pase otra cosa. No, por favor. Te agradezco mucho la comunicación, saludo enorme. Saludos cordiales. Facundo, te agradezco mucho la comunicación.